¿No había que volver a conectarnos? Claro, yo les dije Sí, por eso Me preocupé Es que hay unos que son Lentos con la mano Para darle click al mouse Bueno Entonces vamos Continuamos Posterior a esta ciudad Pensada entonces para Rusia Por cierto, Rusia ayer también Abrió una gala De exhibición Que tiene que ver con el mundo De la aviación, de la aeronáutica Presentando los últimos adelantos En este tema Y abrieron un museo Para que las personas vayan Allí y tengan También acceso a todo eso Que obviamente para crear una aeronave Pues se necesita También del arte Porque las formas, las curvas Todo eso es arte Bueno Y en Las Vegas En el Al año pasado En el CES Que se realizaba De Tecnología Se presentaba el proyecto De la ciudad Que Toyota Quiere construir Toyota es una empresa Que fabrica Automóviles Pero Que se ha lanzado O se ha proyectado En construir también Una Ciudad Basada También en sus conceptos Tecnológicos Futuristas Que ha desarrollado La compañía Por eso entonces Ahora Hay que Construir Esas realidades Y justamente El lugar donde se va a construir Que es en Japón Pues tiene unas Dificultades Porque La zona Que Es Donde se va a construir Está Muy cerca De un volcal Que está activo Entonces Hay que pensar En la posibilidad Que el día Que ese volcán Emanelabas Cómo se va a proteger Esa ciudad Entonces Todas esas recreaciones Están allí Entonces En términos De la filosofía El señor Oscar Wilde Fue uno de los que Habla de esas Diferentes maneras En que Nosotros Debemos Abrir nuestra mente Para concebir Nuevos mundos Para tener Nuevas sensaciones Y nuevas emociones Esto Entonces Nos permite Abrirnos A realidades No creadas Aún Realidades Que están En la mente O realidades Que están En la ciencia ficción Si hablamos De la ciencia ficción Pues hoy La conocemos En las películas ¿No? Ah sí Eso solo Ocurre en la película Lo crearon Por computadora Eso es ciencia ficción Pero la ciencia ficción Ha existido Mucho antes No sé Si ustedes Alguna vez Se leyeron Las Las obras De Julio Verne Viaje al centro De la tierra Cien Leguas de viaje Submarino Eso era ciencia ficción Y ahí vemos A su creador A su Bosquejador Allí Al mismo artista Pero que hoy son Parte de nuestro mundo Entonces Esa concepción Que hoy hacen Los artistas Que hoy hacen Los ingenieros Que hoy Hace la ciencia ficción Dentro de unos años Será una realidad Porque el cambio De las realidades Que el mundo Está teniendo A partir de los Corporativos Tecnológicos Entonces Nos está impulsando A Dejar la Posmodernidad Que es el escenario En el cual hemos crecido Para adentrarnos En un mundo Que solo Pues decimos Está en las películas Está en los dibujitos Animados Pero que ya Nos ha llegado A nosotros El tiempo De empezar A hacerlo realidad Y estar inmersos En él Entonces Google Que es uno de los Más grandes Corporativos Tecnológicos Del mundo También Tiene El diseño De una ciudad Para construirla De acuerdo A los conceptos Tecnológicos Que Google Maneja Entonces Las imágenes Que estoy usando Son Los que ellos Han usado Dentro de sus proyectos Para exponer Y vender Sus ideas Para vender Su proyecto Y conseguir Los requeridos Permisos Para la construcción De estos Del otro lado Entonces Nosotros Vivimos En un mundo Que el consumismo Nos lleva A estar comprando Estar Revisando Las galas Las presentaciones Las exhibiciones Para estar Al día Y no quedarnos Atrás Eso Pues Lleva Al hecho De que Una prenda De vestir La usamos Un año Y eso mucho Y ya no queremos Volver a usarla Porque necesitamos Comprarnos Las que están A la moda Las que están Ahora Entonces Todo eso En temas Tecnológicos Pues los celulares Ahora que hablamos De las tecnologías Pues usted ya no quiere Una flechita Si usted le dice Al papá Yo quiero un celular Mire que es que lo necesito Pues le dan Una flechita Papá Eso no me sirve Para entrar al Classroom Entonces Andamos El modo de vida Nos exige Más tecnología En la música Pues la música Ha ido variando Y han ido apareciendo Nuevos géneros Que también es Arte Nuevas creaciones En los accesorios Pues Ya vimos que Las joyas Cambian Varían Evolucionan Y obviamente Pues lo último Que tenemos Entonces En boga Es los Drones Y Los drones No solo sirven Para Hacer videos Para jugar Sino que ya Los estados O los grandes Empresas Tecnológicas Las usan Para Explorar Para volar El mundo Amazon está pensando En que ya no va a necesitar De empleados Que hagan El reparto De sus Entregas Sino que los drones Serán los encargados De hacer esto Los drones Se están usando A nivel de La ingeniería Bélica Es decir En los ejércitos Se adquieren Drones Para Efectuar Ataques Para efectuar Espionaje Estados Unidos Rusia China Tienen drones Que sobrevuelan El mundo Y están Tomando fotos Tomando registros Videos Haciendo procesos De seguimiento Muchas cosas Y tenemos También Entonces En ese Campo Los robots La robótica Que ha evolucionado Y cada día Pues está más En nuestro mundo En el mundo productivo Ya empieza A reemplazar Los operarios De producción Y Lo último Que ha salido Pues son Entonces Los automóviles Autónomos Y ahora Estamos hablando De Una transición Hacia los automóviles Voladores Que ya Los primeros De ellos Han hecho ya Sus ensayos Sus presentaciones En el mundo Y esto Que era Una realidad De nuestras ciudades Que había que pensar En cómo Transitar Cómo poner Una vía Que fuera estética Y que no dañara La imagen De la ciudad Pues Ya No va a ser Requerido Porque Ya los autos No irán Por allí Sino que irán Volando La construcción De un aeropuerto Tenía que ser Muy pensada Para Aquí tenemos La imagen De lo que es El aeropuerto Internacional De China Y vemos Que Tiene la figura De una estrella De mar Eso es Justamente Una creación Artística Eso requiere De una Infraestructura Interna Y obviamente Los ingenieros Tienen unos retos Para lograr Estas creaciones Es más Voy a Abusar De su A ver cuánto Nos queda En el tiempo Nos queda No nos da Toca dejarla aquí Ya No podemos Abusar más La otra clase Les presento Lo otro Que les iba a mostrar En términos Arquitectónicos Y de arte Listo Listo Chicos Deseamos Que tengan Una feliz Mañana Que el señor Les bendiga Gracias 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 Gracias